Buen día mis queridos amigos, hoy miércoles 26 de abril el planeta regente será Mercurio y en la bóveda celeste se destacarán hoy por un lado Neptuno retrógrado avanzando hacia la casa de Géminis y a Marte en una conjunción con el sol más que el trabajo hoy. La máxima preocupación de la mayoría de los hijos de la rueda astrológica serán las finanzas. En muchos casos hoy son posibles algunos apuros que los harán gastar el dinero que estaba destinado para otra cosa, el secreto para que la economía no colapse es seguir restringiendo esos gastos y estar en permanente depuración de los centros energéticos. Laboral y económicamente los nativos más favorecidos serían los del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. En el amor la mente de muchos está llena de pensamientos negativos y es en torno a la relación. Hay cierta inconformidad por posible infidelidad. Existe igualmente el incumplimiento de deberes y obligaciones, aunque lo más crítico es que en muchos casos la problemática sexual, tanto en ellas como en ellos, sigue causando estragos y no propiamente por causas naturales que se pudieran conocer en detalle. Si me hacen una llamada, la verdad es que muchos se están ahogando en un vaso con agua. Bueno, mis amigos y mis bellas seguidoras, escuchemos seguidamente cuál es ese mensaje de los astros que escribí y grabé para hoy miércoles. Aries, con total responsabilidad y entrega, la mayoría de estos nativos regidos por Marte están asumiendo las obligaciones laborales, pero al mismo tiempo se están olvidando que el cuerpo y la mente podrían afectarse por cansancio en el amor. Todos en medio de conflicto o no pueden avanzar tranquilos, pero solo hasta donde la pareja lo permita y abs, perdón, y absteniéndose de ir a caer en obsesiones o en excesos y con referencia a la salud, ante la presencia de problemas sexuales, si gustan, háganme una llamada. Tauro, la luna retrógrada le sugiere a la gran mayoría de estos nativos regidos por Venus ser prudentes y muy sensatos frente a posibles problemas con los propios jefes donde trabajan. Enfrentarse a ellos podría considerarse casi un suicidio laboral en el amor. Teniendo en cuenta la posición de Neptuno, lo más conveniente es dar a conocer sus planes y las emociones a la pareja. En materia de salud, muchos son los que deben de descansar porque necesitan cierto relajamiento para neutralizar el estrés que los está agobiando. Géminis, aunque ahí en el sitio de trabajo serán posibles los problemas y también los enfrentamientos con algunos compañeros, lo más conveniente es hacerse a un lado para poder evitar salir involucrados o perjudicados. Esta es la sugerencia del sol. Para la gran mayoría de estos nativos regidos por Mercurio, en cuestiones del amor por hoy y de acuerdo a la posición de Urano, lo mejor para los solteros y solteras es evitar las obsesiones porque perderían el tiempo y también el impulso y hasta pudieran perder a la persona amada. Así que calma y paciencia. Cáncer, la jornada laboral para la gran mayoría de estos nativos regidos por la luna transcurrirá tranquila. La tranquilidad estará por el lado de las finanzas porque no se han podido poner al día. En algunas obligaciones valdría la pena que revisaran cómo está el estado de los biorritmos en el amor. Posiblemente en el trabajo o cerca de la casa, a alguien se les quiera acercar con intenciones sentimentales. Si están casados o viviendo con una pareja, recuerden que en estos casos huir no es cobardía. Además, se debe de respetar al ser que dicen que están amando. Leo, Júpiter, Marte y la luna hoy estarían formando un trigono astral y es muy favorable para la mayoría de estos nativos regidos por el sol. Guarden ese celular en horas de trabajo. Sean más dinámicos en donde ustedes laboran y les irá mucho mejor. Si les presentan propuestas de sociedad, no se vayan a involucrar con nativos pertenecientes al elemento tierra. Tauro, Virgo o Capricornio. En el amor. El día pudiera transcurrir tranquilo, aunque no se descartan en pocos casos los conflictos por los celos. Algunos mal infundados. Virgo. Hoy ya muchos de estos nativos que están regidos por Mercurio podrán comprobar que nivelando los biorritmos la situación les iba a cambiar positivamente. Vendrá lo que llamo una ligera bonanza, pero aún así no la vayan a dilapidar en el amor. Cuando la llama de la pasión tiende a extinguirse, lo mejor es ser lo más sincero posible con la pareja. A nivel de la salud, la sugerencia de Neptuno es cuidar los codos y las rodillas. Máxime. Si son personas que practican algún deporte o que si son deportistas profesionales, hay propensión a sufrir algunos accidentes. Libra. Con el ingreso del sol en Pisces, el día para estos hijos de Venus será excelente porque encontrarán las opciones laborales que están necesitando. Igualmente pudieran tener suerte en juegos de azar. Pero Saturno le sugiere evitar hacer compras de cosas innecesarias en el amor. Alguien pudiera llegar con comentarios aburridores de esos que siempre hablan mal de la pareja. Tengan cuidado porque antes de tomar decisiones drásticas se debe de investigar a fondo hasta llegar a conocer la verdad. Cuídense. La envidia les pudiera estar acechando. Escorpio. De acuerdo a la posición de Mercurio, es posible que alguno de estos nativos y nativas reciban ofertas para entrar a formar una pequeña sociedad. Recuerden que antes de iniciar acciones deben de revisar los biorritmos. En segundo término, como astrólogo les digo, la carta natal sugiere no ir a hacer tratos con nativos del elemento agua, cáncer, escorpio o Pisces en el amor. La vida social se encuentra en un magnífico momento, pero algunos están descuidando a la pareja y ya hay amenazas de abandono. Sagitario, hoy las finanzas requieren de un trato muy especial. Es decir, que de acuerdo a la posición de Venus, hoy no es conveniente caer en promociones, ofertas y menos en esas compras a crédito. En el amor dejen en el pasado los problemas amorosos y reconozcan que la vida continúa y que el tiempo todo lo cura. Además, ya les he dicho que errar es cosa de humanos, pero que perdonar eso es algo divino. Los solteros deben evitar amoríos con nativos del elemento tierra, Tauro Virgo o Capricornio. Capricornio. Venus ha ingresado en la casa de Virgo y esto pudiera ser muy favorable para muchos de estos nativos regidos por Saturno. En el caso de los que trabajan de una manera independiente en la relación con los socios y con los colaboradores, la cordialidad estará presente y favorecería la toma de acuerdos, pero no deben de perder la perspectiva, sobre todo las cosas para poder aplicar en sus criterios prácticos. En el amor, reclamarle a la pareja por celos, mientras que no se tenga la más mínima prueba, créame en que resulta totalmente absurdo y desquiciante. Acuario, hoy la elongación de Mercurio rumbo a la casa de Aries le sugiere a la gran mayoría de estos nativos regidos por Urano no ir a descuidar ni el trabajo ni los compromisos financieros. Ahora bien, si ustedes desean liberarse de esa mala racha, deben de neutralizar primero las energías negativas en el amor. Muchos solteros se pudieran dar cuenta hoy que no valía la pena una persona que hoy sí y mañana no, y que renunciar a ella era necesario. Y para que comiencen una nueva y buena etapa, pues no se ha perdido mucho. Pisis, la luna me anuncia a mí como astrólogo que alguno de estos nativos regidos por Neptuno, en ellos pudiera presentarse la solicitud de ayuda de un familiar o de un amigo muy cercano. Si ustedes pueden brindarle esa ayuda, adelante, háganlo de corazón. De otra parte, no es un buen día ni para comprar ni para invertir en el amor. Muchos son los que deben de alejarse de una persona que ha venido prácticamente acosándolos con fines supuestamente sentimentales. Recuerden que los lobos a veces se disfrazan de ovejas. No hay que creer mucho en esos cuentos. Mis queridos seguidores y mis bellas seguidoras, este ha sido el mensaje de los astros, que con el cariño de siempre, con esa devoción, con esa entrega, escribí, los grabé en mi propia voz y los he subido a las redes para compartirlo con mis fieles seguidores y seguidoras. Como de costumbre, me despido, pero les quiero dejar un recordatorio. No olviden visitar mi página de Facebook bajo astrólogo Alberto Roy, mi canal de YouTube y suscribirse. Al despedirme, no les digo adiós, sino simplemente hasta mañana. Deseo de todo corazón que en vuestros hogares reine la paz, la armonía y la felicidad.